Un grupo de 123 migrantes, entre ellos 53 menores de edad, fue hallado en la caja de un camión de carga en el estado de Tabasco, anunció en la Procuraduría General de la República, PGR, Fiscalía, de México. El vehículo fue detenido en la carretera Villahermosa-Cárdenas a raíz de una denuncia anónima, y al revisarlo se descubrieron 70 adultos, y 53 menores de edad de origen centroamericano, sin que se detallara sus nacionalidades. En un comunicado, la PGR reapuntó que muy probablemente los migrantes serían trasladados a Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Los migrantes fueron puestos bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración, IM, de México a fin de que se cumplan los trámites administrativos correspondientes con pleno respeto a sus derechos humanos. La detención de este grupo de migrantes ocurre en un momento en que Lima ha lanzado una pertenencia a la caravana migrante de Honduras de que impedirá la entrada a México de personas que no cumplan los requisitos legales. Mundo Trump analiza nuevo plan de separación de familias en la frontera.